La fe Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí Que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres Bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esa herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Y ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida de esta pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Que si vive Repítela Quisiera decirte que Fue imposible Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando fibras Que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Ya no haces falta Sin ti sobreviviré